Y lamentablemente en la recesión, nosotros vemos los informes que no es que no vayamos a crecer, sino que vamos a decrecer. Vamos a hallar un nivel de crecimiento que no lo teníamos desde el año 1990. Es un tremendo retroceso. Para eso quisiera yo poder analizar cuáles son las causas. Venimos de seis años de conflictividad social y política. Las decisiones de inversión no se toman de la noche a la mañana y sobre todo en este país donde tenemos una permisología tan extensa y tan larga para poder desarrollar cualquier actividad. Para abrir una bodega, para hacer un colegio, una universidad y mucho más para hacer una mina o una empresa eléctrica. Requerimos permiso de muchísimas autoridades. Por supuesto que lo hay. Tenemos no solamente el grado de conflictividad, sino un entorno internacional también complejo. Pero sin duda es cuando más hace falta la acción del gobierno actual. Y sí creemos que hay unos espacios muy importantes que el gobierno no está aprovechando. Necesitamos señales muy claras. El Perú es un país lleno de oportunidades. Podemos regresar a liderar los ránquines de crecimiento solo con decisiones políticas. En el año 2021 el régimen de promoción agraria se eliminó y fue un régimen sectorial que generó un crecimiento impresionante de 600 millones de dólares de exportación. Pasamos a 10 mil millones de dólares de virtualmente ningún trabajador acogido al régimen o con las condiciones formales a tener 600 mil trabajadores formales y un millón de trabajadores adicionales que le dan servicios al sector. Es sin duda un éxito y sin embargo se canceló. Este gobierno lamentablemente hasta hoy no ha hecho nada por tratar de recuperar parte de esa competitividad en la pesca. Este año se han perdido mil cuatrocientos millones de dólares por la suspensión de la primera temporada de pesca. Entonces esto obedece a dos factores. El primero es el natural. Todos sabemos cómo se ha calentado el mar. Cuando se calienta el mar la anchoveta se profundiza. Pero entran otras especies de aguas cálidas y que son de consumo humano. Entonces lo importante es tener agilidad para echar a andar nuestra maquinaria, nuestra flota pesquera, para que salga a acoger las nuevas especies que han entrado y que si no las pescamos se van a ir nuevamente al enfriarse el mar. Entonces esa agilidad la hemos visto solamente al final de la crisis. En minería los permisos sociales. Entonces ahí por ejemplo pedimos que lo que tenemos que hacer es ¿Qué le compete al gobierno? Un mejor manejo de la conflictividad social. ¿Qué es lo que quiero decir? Realmente este atraso de los servicios al ciudadano son más evidentes en las regiones y en las zonas más vulnerables. Entonces si es que vamos de frente a pedir una concesión y los pueblos vecinos están absolutamente desatendidos de sus necesidades. Entonces claro encontramos un rechazo a cualquier cosa. Entonces hay una tarea pendiente del estado que es el obligado a proveer esos servicios a venir a acompañar hoy. Antes de decirle déjame permiso que quiero entrar es oye ¿cuáles son tus necesidades? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde está el colegio? ¿Dónde está el corredor logístico? ¿Cuál es la actividad económica? ¿Qué se necesita? ¿Dónde están tus servicios básicos? Entonces realmente ese acompañamiento es fundamental. Insisto, lo que falta es esa actividad. Hoy día que vemos que el gobierno, que no tiene bancada, en respaldo del Congreso, tiene una dificultad para poder ejecutar las cosas que quiere. Entonces creo que vemos que el gobierno, por ejemplo, ha puesto facilidades o está promoviendo las obras por impuesto, esto es una declaración implícita de decir oye, ayúdanos, ayúdanos a ejecutar esta obra, esta obra pública porque el gobierno tiene dificultad. Entonces lo que nosotros estamos diciendo, de acuerdo, te ayudo, hay que hacer programas de gobierno a gobierno, asociaciones públicas o privadas, ¿no es cierto?, concesiones.